Hoy les presento al hispanista e historiador Josef Pérez, descendiente directo de padres españoles. Estudió letras en la Universidad de París, donde obtuvo el título de profesor de español. Inició su carrera docente en 1956 en la Universidad de Burdeos III, en la que en 1960 fue nombrado titular de la Cátedra de Civilización Española y de América Latina. Toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a dicha universidad, de la que fue rector entre los años 1978 y 1983, siendo en la actualidad profesor emérito en la Unidad de Formación e Investigación de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. Josef Pérez es especialista en el estudio de la monarquía, la sociedad y la cultura hispánicas en el periodo en que comprende desde el reinado de los reyes católicos hasta el de Felipe II y la formación del Estado español moderno y de las naciones iberoamericanas. Su obra ha supuesto una revolución en la forma de interpretar episodios decisivos para la comprensión de la historia de Occidente y la independencia de Hispanoamérica. Heredero y excelente continuador del hispanismo francés, ha contribuido a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de la época, enriqueciendo así el análisis de la historia europea. Su tesis doctoral, titulada La revolución de las comunidades de Castilla, 1520-1521, está considerada el análisis más completo realizado hasta el momento sobre la sublevación castellana que tuvo lugar al inicio del reinado del emperador Carlos I. Colaborador habitual de publicaciones especializadas, es autor de numerosas obras de referencia traducidas a varias lenguas, entre las que cabe citar los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, Isabel y Fernando, los reyes católicos, Carlos V, soberano de dos mundos, La España de Felipe II, La leyenda negra, Entender la historia de España y más recientemente Cisneros, el cardenal de España. Doctor Honoris Causa, por la Universidad de Valladolid, es miembro de la Asociación Francesa de Hispanistas de Enseñanza Superior y de las Academias de la Historia de España, Colombia y Portugal. Miembro también de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, es además oficial de la Legión de Honor Francesa, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y Comendador de la Orden de Isabel la Católica y de la Orden de Enrique el Navegante de Portugal. En 2014 fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por sus aportaciones a la investigación y divulgación de la historia de España y América. El título de su ponencia es El Príncipe Don Carlos, un problema de Estado para Felipe II. Bueno, muchas gracias. Me agradezco a los organizadores de este curso el haberme invitado y darme así la oportunidad de volver al escurrial, no precisamente para rectificar la imagen de Felipe II, pero rehabilitarla. No es mi oficio, no pretendo hacer ninguna rehabilitación, se trata para mí simplemente de poner las cosas en su sitio y de tratar de ver lo que se produjo exactamente con, en torno a, digamos, a esta figura emblemática, Felipe II y su hijo, el Don Carlos, de que se hizo esta ópera que mañana tendremos la oportunidad de ver. El Príncipe Don Carlos, hijo y heredero de Felipe II, muere el 24 de julio de 1568 en el Alcázar de Madrid. Muere en circunstancias misteriosas, si se quiera, o por lo menos discretas, circunstancias que son, que van a dar motivo, van a dar lugar a uno de los elementos más llamativos de la llamada leyenda negra anti-española. Todo gira, en este caso, en torno a tres fechas y a tres nombres, diciembre de 1580, o sea, doce años después de la muerte de Don Carlos, diciembre de 1580, el jefe de los flamencos, Guillermo de Orange, para justificar su rebelión contra el que era su señor natural, presenta ante los estados generales de los Países Bajos una apología, una apología en la que lanza contra el rey y contra España una serie de acusaciones gravísimas e infamantes. Se trata para Guillermo de Orange de justificar algo que en aquella época parecía tremendo, parecía inadmisible, rebelarse contra lo que se llamaba, el que se llamaba el señor natural. No cabe duda de que Felipe II era el señor legítimo de aquellos territorios. Rebelarse contra él suponía una agresión y una desviadad tremenda. Y es para justificar este acto por lo que Guillermo de Orange dice que no podemos hacer menos. Este hombre es un monstruo y dirige una nación que es una nación infame. Felipe II, personalmente, es culpable de haber dado muerte a su esposa, Isabel de Balboa, a su hijo, porque sospechaba que mantenía una relación amorosa con la reina Isabel de Balboa. Pues este rumor empieza entonces a difundirse por Europa, pero queda relativamente poco conocido o poco comentado. Relativamente se comenta, pero en fin, no puede decirse que ya se ha armado un tingla. Recoge el rumor Antonio Pérez que se aludía hace un rato en la componencia de doña Carmen Iglesias, Antonio Pérez, exiliado, emigrado en París para dar motivos, relieve a su rebelión también. Pues sin un aclaro es que Felipe II tuvo alguna parte en la muerte de su hijo, Dengar. Pero todavía no cunde, no se plasma aquella serie de acusaciones. Fue a finales del siglo XVIII en Alemania, cuando el escritor alemán Schiller fue el quien a finales del siglo XVIII le da al caso Don Carlos la interpretación más espectacular, la que ha prevalecido. En el drama que compone en 1788 figuran todos los ingredientes que pueden gustar a un público educado en las ideas y en los prejuicios, todo hay que desirlo del siglo de las luces. Hay intriga amorosa, conspiración política en el drama, intervención de la Inquisición, no podía faltar, la Inquisición. La obra, tal como la concibe y la compone Schiller, es un legato contra el despotismo y contra el fanatismo, al mismo tiempo que una apología de la libertad. Todos lo tenemos, todos los ingredientes están reunidos allí. Con motivo de la Exposición Universal de 1867, perdón, y este es el tercer episodio de la creación de la leyenda, probablemente el definitivo, en aquella época, con motivo de aquella Exposición Universal, la ópera de París le encarga a Berlitt una obra lírica que se inspire precisamente del drama de Schiller. El estreno tiene lugar el 11 de marzo de 1867 y el libreto recoge todo el ingrediente que acabamos de ver, destaca el destino patético del príncipe Don Carlos en quien se había pensado como esposo de Isabel de Balboa, que se casó, la cual Isabel de Balboa se casó luego con Isabel, con Felipe II, cosa que en el drama le pareció muy mal a Don Carlos, lo sintió mal y siguiendo a Schiller, Berlitt pinta a Felipe II como un autócrata solitario. Expone minuciosamente las rivalidades que pudieron existir y que él supone que existieron entre el padre y el hijo, entre el poder temporal y el poder espiritual, la Inquisición. Del rey se dice que está entregado totalmente a una iglesia fanática representada por el inquisidor general, en fin, el Berlitt liberal y patriota se expresa en aquella ópera por medio del fiel Rodrigo, marqués de Posa, en la ópera, y de los representantes de Flandes que lloran su patria desgraciadamente sometida al despotismo español y a la barbarie de Felipe II. Esta es la leyenda. Esta es la leyenda que vamos a ver mañana. Hay algo cierto en ella, pues anticipo nada. Todo lo anticipo ya, mi conclusión, voy a tratar de exponerlo, pero, en fin, todo esto no descansa rigurosamente en nada de histórico, de fiable, de definitivo. Antes de ir más lejos, es preciso recordar un hecho que, para Schiller y para Verdi, no tiene importancia, o por lo menos no lo aluden a ello para nada, pero es preciso recordar un hecho que admiten hoy en día todos los historiadores. Bueno, paréntesis, en el momento en que Verdi compone su ópera, 1867, entorno a 1870, ya un erudito belga, Gachar, había rectificado, había publicado un libro sobre Don Caro donde está todo dicho y ahí, la investigación histórica ha desarrollado algunos puntos, pero lo esencial, ahí está, dice efectivamente que no, no, bueno, pues total, hay un hecho que hay que recordar y que conocía Gachar y que conocían todos los historiadores es que Don Carlos, el hijo, el heredero, el héroe de la ópera, Don Carlos era un ser anormal, era medio loco, era un demente y esto tanto física como mentalmente. La cosa se comprende, se comprende fácilmente, el príncipe que nace en Valladolid el 8 de julio de 1545, este Don Carlos es el último vástago de una serie de casamientos consanguíneos y se dice, no sé si es cierto o no, pero total, que este tipo de casamientos puede acarrear desgracias de tipo, digamos, mental en los vástagos, en los hijos. Casamientos que voy a resumir rápidamente, sus padres eran primos, primos hermanos, su madre, María de Portugal, era hija del rey Juan III de Portugal y de una infanta española de Catalina, la hermana de Carlos V, o sea, primos hermanos, bueno, ambos tuvieron en los de sus padres, ambos, tanto su madre como su padre, tuvieron una abuela común, Juana la Loca, no hay más que decir, la hija de los reyes católicos, precisamente llamada por su categoría, por su aspecto, lo reconoció la misma su madre, la reina Isabel, no tuvo más remedio que, bueno, efectivamente, mi hija no está en condiciones, no de reinar, lo comentaré luego, de gobernar, es otra cosa. No olvidemos al primo de don Carlos, el rey don Sebastián de Portugal, que también tenía sus cosas, ¿no? Felipe II le puso en guardia, de él no se meta en el asunto de Marruecos, no, 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 yo voy a la cruzada y muere allí, bueno, y todavía no, los portugueses nos están esperando todavía. Y, por fin, sin ir más lejos, el último rey de la monarquía de los sasburgos, de los austrias españoles, el desdichado Carlos II. O sea, que hay ahí todo, una circunstancia familiar que no tiene fuerza, digamos, determinante, pero, en fin, que hay que considerar, estamos en una familia en que, aparentemente, cada dos o tres generaciones, hay alguien que es más o menos, la madre de Isabel la Católica era una loca, la tuvieron que encerrar, su hija, Juana la Loca, no lo veía, acabo de comentar, etcétera. Con este panorama familiar a la vista, no tiene nada extraño que el hijo de Felipe II careciera de salud mental. En cuanto a su constitución física, sabemos hoy perfectamente que Don Carlos era físicamente desformado, tenía una cabeza desproporcionada con el resto del cuerpo, sufría de varias deformaciones y hay un cuadro famoso del pintor Alonso Sánchez Coelho en el retrato que le hizo en 1557 ha sabido disimular como pudo por medio de una capa dispuesta de tal manera que no se podían ver los defectos más llamativos del imperez príncipe. Volviendo a la salud, no solo mental sino física, sabemos que Don Carlos siempre había sido un niño enfermizo, era tartamudo, padecía fiebres continuas. Entonces, tenemos un testimonio que llama la atención. Cuando vuelve su abuelo, el emperador Carlos V a la península en 1559, le presentan a su nieto y Carlos Quintas se le llamó de susto, pero hombre, 21 de octubre de 1556, al conocer a su nieto, Don Carlos no se lo puede querer, pero esto no lo puede, y recomienda que no se le muestre en público mientras no hubiera mejorado de modales y de aspectos, todo lo dice su abuelo. Bueno, Cabrera de Córdoba, coronista de Felipe II, refiere que el 22 de febrero de 1560, cuando las cortes reunidas en Toledo juran al príncipe heredero como heredero de la corona, el príncipe presenció la función, dice Cabrera de Córdoba, cito, con mal color de cuartanario. O sea, que ya en aquella circunstancia, todos los procurados de la corte pudieron darse cuenta, no fue solo el emperador, pero pudieron darse cuenta de que el heredero al que acababan de proclamar como heredero del reino, pues, tenía mal aspecto. 1562, 1562, estuvo a punto de morir después de una mala caída en una escalera de la Universidad de Alcalá. La habían enviado, su padre la había enviado a Alcalá a estudiar, a hacer carrera, y se quiso perseguir a una criada que andaba por ahí y se cayó, se cayó mal y tuvo un accidente pero tremendo, bastante fuerte, su padre desesperado, estaba a punto de morir, llamaron a los mejores médicos que había en España, uno de ellos el famoso Vesario, una lumbrera de la medicina de la época, un curandero morisco que tampoco hizo nada, las reliquias de no sé qué santo, bueno, total, la ifigie de nuestra señora de Atocho, todo sin resultado, el 5 de mayo entra en coma y dice, este está a punto de morir, y entonces, milagro, como último recurso, médico dice, bueno, ya que todo está perdido, ¿por qué no intentamos otra cosa? Lo trepan, hace una trepan, y resulta bien, sale no totalmente curado, la operación da buenos resultados, don Carlos se repone, pero sigue presentando señales inquietantes, nunca recobró, recobró en parte la salud física, mentalmente quedó, fue lo que había sido siempre. El cerebro del príncipe mostró su lesión estando la voluntad menos sujeta a la razón y el cuerpo en menos buena conformidad de las partes y vigor, principalmente la espalda. Eso lo dice el cronista Cabrera de Córdoba. El príncipe se repuso, pero, 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 mostró su lesión estando la voluntad, o sea, que ya nunca había sido un hombre, un joven, mejor dicho, totalmente bien preparado, pero después de la operación menos. Estas palabras del cronista Luis Cabrera de Córdoba nos aclaran mucho la situación. Antes de aquel accidente, don Carlos era un niño irascible, violento, incluso cruel, después fue peor, como se sabe por varias anécdotas que se han recogido entonces, no voy a citarlas todas porque sería un cuento de nunca a ver, pero, en fin, bueno, una por lo menos que es muy conocida, muy cérebre, su padre le regaló un par de botas, da la casualidad, no sé lo que ocurrió, las botas le hacían daño, no estaba bien, el niño, don Carlos, se creyó que esto, su padre lo había hecho a posta, y entonces, mandó guisar las botas y que se las comía el zapatero, y bueno, claro, con elementos, esta era la categoría, todo hay que decirlo, en fin, efectivamente, se comprende que en estas condiciones, su padre, no solo su abuelo, sino su padre, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿qué se puede contar con un heredero de esta categoría? En estas condiciones, todos comprenderemos que les pareció bien, tanto a su abuelo como a su padre, esperar, antes de casarlo con alguna princesa. En 1557, con motivo de la paz con Francia, la paz del Cato Cambrési, se había pensado, efectivamente, en una novia, una princesa francesa, la hija del rey de Francia, Enrique II, Isabel de Balboa, pero, a pocos meses, después, enviudó a Felipe II, estaba casado con María Tudor, enviudó, y entonces pensó, no, es mejor que Felipe II se vuelva a casar con la hija del rey, con lo cual, quedó arrinconado, apartado al príncipe, el cual, parece ser, según la leyenda, también, que sintió celos, y bueno, esta tenía que ser mi novia, y ahora, resulta que se casa con mi padre, esto no puede ser, y se dice que se hubiera enamorado de Isabel, que era más o menos de su edad, por lo que sabemos de esto parece totalmente descabellado, diría, hay una cosa cierta, que parece cierta, es que Isabel de Balboa, como reina, y como, casi de la misma edad, tenía compasión, por eso sí, pero, de ella pensar, en una relación, o entre la amorosa, esto es mucho, y nadie se lo puede creer, se pensó luego, en casarlo, don Carlos, con su prima Ana, la hija de los reyes, de Bohemia, el futuro emperador Maximiliano, y la infanta María, hija de Carlos V, hubiera sido otro casamiento consanguíneo, más, pero no se hizo, no se hizo, probablemente, porque aquí intervino Felipe II, diciendo, no, debió ya de pensar que esto no convenía, a pesar de todo, a pesar de todo lo que acabamos de decir, don Carlos no dejaba de ser el legítimo heredero del trono, y así lo admitieron las cortes de Toledo, como acabo de recordar, el 22 de febrero de 1560, como tal, como heredero, era lógico que se pensara en él para misiones diplomáticas o políticas, esto hubiera sido la norma, pero, muy pronto, cambió de parecer su padre al darse cuenta de que efectivamente no había nada que esperar de este. En 1559, cuando estaba Felipe II a punto de regresar a España, Felipe II habló entonces imprudentemente, habló entonces de enviar a don Carlos como gobernador a los Países Bajos, y se lo dijo a Rui Gómez, al príncipe de Éboli, le envió a España y luego mudó de parecer Felipe II, esto no es posible, se dio cuenta de que hubiera sido un error catastrófico. Fue este proyecto frustrado el que provocó un fuerte resentimiento en la mente de don Carlos y que le animó a interesarse por la política y a criticar constantemente a su padre, porque don Carlos tenía ambiciones de tipo político, criticaba a su padre, que lo hacía mal, pensaba irse a Flandes a ponerse al frente de los rebeldes, porque yo soy el hombre capaz de solucionar este problema. Lo cierto es que este príncipe llevó muy mal el que no se le consultara para nada sobre los asuntos de Estado y no dejaba, repito, no dejaba de criticar a su padre, dando a entender que descuidaba los problemas fundamentales o que no los enfocaba como merecían, parece que se convenció, estaba convencido de que él era capaz de acabar con la rebelión de Flandes. Se rumoreó que tuvo contactos secretos, no está cierto, pero se rumoreó que tuvo contactos secretos con dos emisarios que los nobles flamencos habían enviado a España, primero el conde de Ecmon, luego el varón de Montigny, ambos reos a los ojos de Felipe II de alta tradición y por eso los mandó matar. Vale, dio orden al duque de Alba que cuando regresara el conde de Ecmon a Bruselas le cortaron la cabeza, lo que se hizo. Y el segundo Montigny, este murió en la fortaleza de Simancas, probablemente, sí, asesinado por orden de Felipe II. De haberse dado este encuentro, si el Tom Carlos efectivamente se hubiera entrevistado, creo que no, pero en fin, si se hubiera producido esta entrevista con los dos rebeldes, el príncipe habría caído, habría cometido un acto que se podía asimilar a una alta tradición, ya que los flamencos hubieran podido interpretar esta reunión como una división de pareceres en la cumbre del Estado entre el padre y el hijo y hubieran podido tratar de aprovecharse para perseverar en su oposición a España. Pero, de todas formas, no cabe duda de que fue el tema de Flandes el que provocó el enfrentamiento más serio entre el padre y el hijo e indirectamente el que provocó la muerte del príncipe. En 1567, la situación de los países bajes se volvió cada día más preocupante. no se sabía muy bien cómo era. Entonces, algunas veces en los historiadores es que, claro, Felipe II hubiera tenido que ir a Flandes, su padre no hubiera dudado, Carlos V, en un caso como este, se hubiera marchado. Pero Felipe II, bueno, quería salir de la península. Yo creo que hay otra explicación mucho más correcta. si Felipe II no sale es porque no puede. No puede porque al salir de España tiene que dejar un gobernador. ¿Cómo va a dejar como gobernador a un loco? Entonces, envía a Flandes al duque de Alba y dice, pensando, bueno, mientras tanto ya veremos, pero el duque de Alba es entonces el que marcha, se decide que marchará a Flandes porque Felipe II no puede admitir, no puede resignarse a dejar el reino en esa situación. Pues este es uno de los reproches que se hacen con más frecuente a Felipe II que el que no haya salido de España en aquel momento. Pero, repito, los que opinan de esta manera se olvidan de lo que acaba de decir, que hacía falta que alguien ejerciera el poder en su ausencia y no podía ser, el más indicando hubiera sido el príncipe de enero, pero, por los motivos que he aludido, el rey debió de pensar que era imposible. Entonces, decidió, pues, enviar al duque de Alba. Pues, esta noticia, la noticia de que era el duque de Alba el que iba a Flandes a tratar de dar una solución al problema, esta noticia le sentó muy mal a don Carlos. La consideró como un desacato, como una afrenta personal. Se peleó físicamente con el duque de Alba, apuñalada, estuvo a punto de matarlo, apuñalada. Les voy a leer el relato de Cabrera de Córdoba, que es muy llamativo. Mucho disgustó al príncipe don Carlos esta elección del duque de Alba porque se le quitaba con ella totalmente la esperanza de ir a los estados de Flandes con beneplácito de su padre o sin él. Y así, besándole al duque la mano antes de la partida, cuando el duque de Alba le fue a saludar antes de despedirse de ella, besándole al duque de Alba antes de la partida, le dijo don Carlos, furioso, que no había de ir, pues a él tocaba el viaje y no lo hiciese y si contradecía lo había de matar. El duque le suplicó mirase por su quietud y vida, importante su vida para la monarquía que le esperaba como a sucesor de su padre en su muerte y eso, así, no se había de poner en riesgo su persona. El príncipe desnudando un puñal le acometió diciendo no habéis de ir a Flandes o os tengo de matar. El duque le cogió ambos brazos y con representación de gran autoridad le retuvo y forcejearon en la ofensa y defensa hasta que el príncipe desalentado se desafió y volvió luego con mayor furia contra el duque para herirle. y el duque escudándose con valor le retuvo hasta otra vez hasta que entró en la habitación un gentil hombre y el príncipe se apartó. O sea, que hay una pelea algo gravísimo como un grande de España peleándose defendiéndose contra el príncipe heredero que quería matarlo apuñalada. Y con Tenimo Cabrera el duque dio cuenta evidentemente el duque dio cuenta a su padre del suceso y ambos el padre Felipe II y el duque se lastimaron por él y por otros sucesos de la incapacidad de don Carlos de la incapacidad de don Carlos y confirieron sobre el remedio de tan gran desdicha para el rey y para esta corona y de día en día esperando reparo con el tiempo salían vanas las esperanzas. La reina y la princesa Isabel de Balboa por lo que le amaban como tía y madre y haber tenido primero nombre de marido haber sido había pensado casarla con él procuraban reconciliarle con el rey más la obstinación de padre e hijo impidió la concordia y encaminó o apresuró la resolución de recoger y remediar a don Carlos había que tomar una determinación no se sabía cuál pero había que tomar o sea que en aquel suceso esta pelea entre el duque de Alba y don Carlos que debió de producirse en noviembre de 1566 cuando Felipe II decidió enviar al duque a Flandes en esta pelea en aquel suceso puede verse el preludio del desenlace fatal que va a ocurrir poco después en julio de 1568 don Carlos seguía teniendo ganas de desempeñar un papel de primer plano en la cumbre de Estado estaba convencido repito de que los flamencos tenían motivos serios para quejarse de la política de Felipe II e incluso daba la impresión el príncipe de querer imponerse como jefe de los rebeldes otros decían lo cito otros decían que por mala naturaleza los herederos son espoleados del deseo de reinar y libertad y salen menos leales cabeza de mal contentos como quería ser el príncipe de los flamencos cabeza de mal contentos quería tenía la ambición de ponerse en suma a la cabeza de los rebeldes claro cosa que su padre no podía admitir en ningún momento pues bien en vista de esto don Carlos contiene el proyecto de marchar a Flandes su padre lo impide por él saldrá por su cuenta a escondidas a escondidas de su padre para ello necesitaba dinero y ayuda pide dinero y ayuda primero a los grandes de España diciéndoles que quiere salir para casarse con una prensa alemana y pide también barcos y tropas a su prima su hermano digamos sí el príncipe el infante don Juan poco antes de las navidades de 1567 es cuando don Carlos da el paso decisivo le pide a don Juan de Austria que ponga un barco a su disposición para poder salir de España inmediatamente don Juan de Austria se viene aquí al escorrial y le da cuenta al padre a Felipe II de lo que le ha pedido su hijo y entonces es cuando en las navidades de 1567 cuando Felipe II decide bueno esto ya está bien no puede seguir así Felipe II entendió entonces que ya era hora de tomar decisiones drásticas había que precaverse contra las consecuencias que podía acarrear la incapacidad del príncipe entonces Felipe II llama a teólogos llama a consulta una de las famosas conocidas juntas de noche llama a consulta a varios juristas varios teólogos entre ellos Belchor Cano Martín de Azpilcueta el famoso doctor Navarro y algunos otros más y todos fueron conformes en que era necesario tomar medidas urgentes o sea que Felipe II no toma solo la decisión de detener a su hijo le pide consejo y ayuda a miembros del consejo real para esto y bueno que es lo que conviene hacer y todos dicen no esto no puede ser no puede seguir así las desavenencias entre el padre y el hijo suponían una amenaza gravísima para el reino por lo que había que impedir como fuera la salida del príncipe de España y impedir que se metiera en política pues bien el 18 de enero de 1568 se produjo otro incidente que inspiró esta vez la decisión definitiva fue cuando don Carlos le pidió caballos al maestro de postas y este después de poner a buen seguro todas las caballerías que tenía se apreció a dar cuenta de lo sucedido a Peripe II y entonces la reacción fue fulminante en la misma noche acompañado de varios grandes y de miembros del consejo de estado el duque de Feria el príncipe de Éboli el prior de San Juan el rey vestido con armadura es decir con los signos del poder como reino como padre vestido con armadura y casco entró en plena noche en la habitación que su hijo ocupaba en el palacio en la casa de Madrid y procedió a la detención de su hijo mandó que se cerraran las ventanas de las puertas que se pusieran guardias de allí y que bajo ningún pretexto el príncipe saliera de allí los documentos que estaban por ahí en la habitación se recogieron se clavaron las ventanas se pusieron guardias para impedir cualquier huida y cualquier comunicación al exterior esto ocurrió a finales de enero de 1568 y así pasaron los meses seis meses los días siguientes tenemos cartas esto está documentado cartas de Felipe II para informar a los consejos del reino a los grandes a los municipios al papa y a las potencias extranjeras de lo que se había visto obligado a hacer con el príncipe su hijo y heredero no entra en detalles pero dice lo que he hecho no podía hacer menos porque se trataba de un asunto gravísimo la justificó la recusión como necesaria al servicio del dios y al bien del reino pero repito no entro en detalles a la reina de portugal por ejemplo le escribió lo siguiente cito las causas que me han constreñido a tomar esta resolución son tales y de tal calidad que ni yo las pudiera referir a vuestra alteza ni vuestra alteza oírlas sin renovar el dolor y lástima es decir tengo motivos más que suficientes para actuar como lo hago únicamente se aclara en esas cartas que don Carlos no es ningún hereje no es ningún rebelde esto se trataba de esta manera de evitar cualquier interpretación que los protestantes por ejemplo los rebeldes de Flandes hubieran podido tomar y aprovecharse de ello al duque de Alba le dio a Felipe II el encargo especial de desmentir con totalmente todo rumor sobre este aspecto se trata de algo más no podía escribir se comprende perfectamente no podía escribir mi hijo es un demente pero claro eso es lo que se traslucida o sea que la razón de estado vuelvo al título que le he dado fue la razón de estado la que movió a Felipe II a recluir a su hijo don Carlos estos son los hechos hechos que vienen corroborados por los documentos de la época don Carlos muere en Alcázar el 24 de julio de 1568 fue un asesinato como se ha dicho no hay ningún motivo para pensarlo y en esto tenemos un testigo de primera categoría el embajador de Francia Francia está entonces en guerra con España el embajador de Francia en cartas reservadas no tiene ningún motivo para ocultar lo que está pasando y que dice el embajador de Francia pues don Carlos ha muerto en la casa de Madrid por lo que hoy llamaríamos una especie de huelga del hambre se pasaba días y días sin comer luego se hartaba de ciruelas bebía estamos en julio un frío un calor tremendo en Madrid se hartaba de ciruelas y de agua y de agua helada luego se metía en la cama en las sábanas mojadas bueno todo ello provocó una serie de enfermedades y de que murió el embajador de Francia repito no tenía ningún interés en defender a Felipe II sino todo lo contrario si entonces en 1568 se hubiera rumoreado en Madrid aquí hay algo que pasa lo hubiera dicho pero no Francia era entonces repito el peor enemigo de España como los informes del embajador eran reservados no era algo oficial tenía toda libertad para dar a conocer lo que se decía en Madrid incluso los rumores más descabellados y por lo visto no se hace eco de ello lo cual parece suponer que entonces en 1568 no se decía nada en ese aspecto habrá que esperar 12 años después la apología de Guillermo de Orange para ver aparecer aquel rumor se dice en el informe del embajador se dice muy claramente que el príncipe murió de muerte natural a consecuencia repito de la alimentación que él mismo venía tomando desde varias semanas durante tres o varios días dejaba completamente de comer luego se hartaba de ciruelas bebía grandes cantidades de agua helada se revolcaba desnudo en las losas de la habitación se acostaba con las sábanas empapadas de agua fría bueno esto sería según la versión confirmada por la crónica de Cabrera de Córdoba la causa de la muerte del desechado don Carlos todo ello desde luego provocó fiebre vómitos repetidos diarias los médicos fueron incapaces de curarlo cuando acudieron ya era tarde avisaron al red que acudió enseguida pero disimuladamente para que no se empadara a su hijo y no se encorrecera contra él lo miró desde el ego le dio su bendición y no lo quiso ver por miedo a que se enfureciera contra él o sea que nada en este relato permite suponer que Felipe II hubiera dado orden de matar a su hijo Cabrera de Córdoba evoca en una frase lacónica los sentimientos de Felipe II cuando le informaron de que don Carlos acababa de morir dice lo siguiente oí la noticia Felipe cito con más dolor y menos cuidado dolor del padre no hay ningún motivo para pensar que como padre Felipe II no tuviera no sintiera mucho lo que acababa con dolor con más dolor y menos cuidado pero se le quitaba un peso de encima el jefe de estado pensaba ya este peligro que suponía la existencia de don Carlos ha desaparecido alivio en el monarca y dolor en el padre alivio porque claro con la muerte de don Carlos desaparecía lo que tanto temía el rey la intervención del príncipe en los asuntos políticos Felipe II no cabe duda estaba decidido a apartar a don Carlos del poder porque opinaba que esto representaba un peligro gravísimo para la morirquía ahora bien se podía muy bien lograr este objetivo apartarlo del poder sin matar al príncipe no es que Felipe II fuera incapaz por razón de estado de dar órdenes que nos parecen hoy y nos parecerían muy violentas dio orden de matar a Montiñé en el Simanga y no dudó la razón de estado yo creo que en el caso de don Carlos si hubiera habido si no hubiera habido otra solución tal vez Felipe II no hubiera dudado bueno pues claro pero es que había otra solución había otra solución él es probable que hubiera sido capaz Felipe II en caso de apuro de tomar una decisión pero esta solución la otra solución sí la había era la que se había tomado con la abuela del rey Felipe II la abuela del rey Juana la loca y esto lo sabía perfectamente Felipe II conocía perfectamente la historia reciente se trataba de su abuela que dijo la reina católica en el testamento en 1504 dice el texto dentro no queriendo o no pudiendo la reina mi hija gobernar entonces en este caso que ejerza la gobernación primero mi esposo Fernando el católico rey de Aragón luego cuando tenga la edad suficiente mi nieto el hijo de Juana el futuro don Carlos no pudiendo o no queriendo la reina gobernar pues este es el caso la solución lo viste a don y a Juana la loca se la proclamó reina fue reina hasta su muerte pero sin ningún poder detenida reclusa en Tordesillas sin poder salir ahí con órdenes tremendas tenemos los órdenes la recomendación a las instrucciones del emperador a marqués de Dueñas que estaba encarado de Vila que ahí que no entre nadie que no se comunique con nadie no puede bueno totalmente incomunicada pero respetándola siempre como reina parece ser que efectivamente siempre tuvo corte de reina y algunos dicen cuenta me parece que fue Rodrigo no Borja el 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 como se llamaba Francisco San Francisco de Borja cuando le comunicó a Carlos V que iba a retirarse y a hacerse jesuita Carlos V le dijo pues si yo también yo llevo años pensando en jubilar pero claro esperó hasta 1556 y por qué porque vivía su madre no podía renunciar a un trono que en realidad no le correspondía era el de su madre Doña Juana fue reina hasta su muerte hasta 1555 pero evidentemente sin ningún poder pues bien yo creo que esto hubiera sido el destino de Don Carlos se le proclamó heredero del reino la corona en el caso de Mauricio Felipe II se lo hubiera programado rey pero se lo hubiera encerrado en una fortaleza se habló de Arevalo la fortaleza de Arevalo y sin la posibilidad de salir de allí esto es lo que estaba previsto en el caso de Juan Arauca y lo que hubiera podido ocurrir en el caso de Don Carlos la razón de estado en el caso de Doña Juana como en el caso de Don Carlos hubiera indicado perfectamente la solución evitar que un demente o una persona que no estaba totalmente capacitada para gobernar ejerciera el poder pero esto sin menoscabar los derechos dinásticos que podía tener esto es a mi modo de ver lo que hubiera ocurrido si no hubiera muerto desgraciadamente el pobre Don Carlos en la Cácero de Madrid en julio de 1568 se lo hubiera proclamado rey a la muerte de su padre probablemente pero se hubiera tenido muy buen cuidado de que no se metiera en asuntos de gobierno Felipe II tenía indudablemente una idea muy elevada de su responsabilidad como jefe de Estado como jefe de la monarquía y claro no podía aceptar que la monarquía la monarquía no olvidemos era un imperio la península ibérica todas las tres coronas Portugal Castilla y Aragón reunidas en la misma cabeza Italia el imperio americano Flandes el primero no podía admitir efectivamente que podía aceptar que la monarquía cayese después de su muerte a manos de un demente esto es lo que veo yo en la tragedia de la historia del príncipe de Don Carlos como vemos no tiene rigurosamente nada que ver con la ópera de Verdi pero esto lo quita que la ópera de Verdi sea un buen momento musical y lo veremos o iremos con mucho gusto pero la verdad es que efectivamente se trata de algo completamente distinto y nada más aplausos gracias